Muy buenas de hoy amigos, soy Jorge Rivi Bueno, bueno, bueno Llevo bastante tiempo sin subir vídeo y es porque estoy No, no estoy haciendo nada la verdad Estoy intentando recoger toda esta mierda Porque voy a hacer esto en la habitación gamer Y bueno Tengo todo hecho mierda, ¿vale? ¿Veis? Tengo todo esto hecho mierda aquí Es un asco totalmente Aparte, he quitado aquí Bueno, tenía Y bueno, he quitado aquí una estantería que tenía antes Tenía dos estanterías, una aquí Y bueno, fíjate, hay esta pintura de otros años o yo que sé Y ahí pues voy a colgar esta preciosidad Que he comprado Un cuadro de... Es que está súper guapo En serio Y bueno, básicamente eso es lo que quiero hacer, ¿vale? Es quitar toda esa mierda Ordenarlo Además vamos a poner un sillón increíble Increíble Y ya, y lo demás Y yo que sé, pintar la pared o lo que salga, ¿vale? Por cierto, no sé si habéis notado que estos cascos son nuevos Y no son nuevos Son de el señor culo que se los ha dejado aquí en casa Así que, señor culo Ahora estos cascos son míos, ¿vale? Venga, un saludo Bueno chicos, hoy os vengo a traer un juego super guay Se llama Paladins Es como el free to play de Overwatch Y estoy super viciado, ¿vale? Es increíble Bueno, vamos a hacer primero un PvP así normal Así para esto Vale, hay dos modos aquí Bueno, estos cuatro son otra cosa distinta Pero bueno Hay dos modos, los principales Es una serie de carga explosiva En la serie es como un 5 contra 5 normal Y el de carga explosiva es llevar un objeto A un sitio determinado, ¿vale? Vale Partida lista, vamos allá Bueno, bueno, bueno Mira, aquí Vale Ya está, ya está Me la he pillado Vale Os voy a contar Este personaje es mi main, ¿vale? Mi main Soy main quinesa ¿Eh? Main quinesa Y luego pues están los demás Y bueno, a ver Os voy a contar Aquí están los tanques Aquí los de apoyo Aquí los de flanco Y daño Estos son los que más hacen Los que más daño hacen Por así decir Eh Hay personajes muy guarros Como la mía Y luego Es que son todos guarros, ¿vale? Todos hacen mucho año El otro equipo tiene también una quinesa Y eso, como sea mejor que yo Ya verás Aunque puede que sea mejor que yo Porque yo Manqueo mucho, ¿vale? Así que Pero bueno Aunque sea main quinesa Da igual Da igual, da igual Soy main quinesa, ya está Este mapa me gusta un montón Porque aquí se puede campear Bastante Bueno, vamos a comprarnos Costillas Vamos a ver Eh Aquí Eh Uff ¿Qué me puedo comprar? El otro equipo Tenía tanques Así que Voy a comprarme No, no, no Espera No, no, no ¿Qué cojones? Me voy a comprar esto Aunque no sé Es que podía comprarme esto Pero no Mejor me compro esto Y ya está Vale Bueno, bueno Puedo campear desde aquí Voy a tirar minas por aquí Vale, vale ¿Ahí veis? Vale, vamos a ver Ahí está Fuera Vale, vale Tenemos La primera La primera kill Fácil Ahí hay un tío He visto uno Creo Tengo que ganar Tengo que ganar El escudo de ese, ¿vale? Eso que no es tan mala Vale Oh, vale No, no es mala Me ha matado Voy a romper el escudo A ese hijo de puta Vale, el escudo fuera ¿Quién ese tiene que estar por ahí? Haciendo el guarro Como yo Vale, el puto árbol Vale, vale Oh, qué hijo de puta Qué hijo de puta Vale, tengo Tengo la ulti A ver, a ver, a ver Espero no No quiero gastarla A lo tonto ¿Vale? Así que voy a meter por aquí Voy a tirar una Una lámina por ahí Para ver si se cuela No, no se cuela Vale, a ver Quiero utilizar la ulti Pero No salda, salda ahí Por favor No, no, no Me muero Me muero No quiero que me mate No quiero que me mate No quiero que me mate No, no, no Tú no me vas a matar Vale, vamos a comprar Otra cosilla Esta vez vamos a comprar Unos arranca vida Robe de vida Saco Y Ancora ¿Vale? Este campeón Es para campear Básicamente ¿Vale? Vale, cuidado con los hijos de puta Mira, va Voy a venir por aquí Es que lo sé Es que lo sé ¿Vale? ¿Me ha hecho daño? Vale Cuidado Que esta puede petar Y Hostia, hostia Vale, vale Han venido ahí Han sacado la artillería Vale La que no se está ahí campeando Como una cabrona Como yo Esa Taira Se va a morir ya Pero ya de ya Coño En serio Qué malo soy Qué malo soy Oh Eh Eh Vale, vale El tío me está tirando hachas Ay, el puto árbol no se muele Tío Qué hijo de puta Voy a tirar una mina por ahí Al carro A ver si Vale La voy a colocar en el carro O alrededor del carro Vale Mis minas están haciendo esto así Ahí lo veis Vale No me la he cargado Pero Le he hecho daño Ay, muer No, no le he matado ¿Qué dice? No le he matado Vale Ahí, fuera Vale Vale Está muerta Y esa también va a morir Y esa también Me mata Me mata Me mata Me mata Vale Bien Bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Vale El árbol está ahí Así que puede venir por ahí Perfectamente Así que no me la voy a jugar Surprice, motherfucker Qué hijo de puta Está ahí Hostia, hostia Que viene, que viene Que viene Que viene Vale Gracias Pip Me ha salvado Vale Muerta Cuidado Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene el hijo puta Corre Venga Salve Hijo de puta No quiere salir No quiere salir Me tiene miedo Joder Están todos ahí Tío ¿Qué dices? Vale Nos vamos a comprar Una última cosa ¿Qué nos podemos comprar? Yo me compraría Derri... ¿Me puedo comprar Derriador? Y... Y dañar A todos los escudos El problema Es que solo Todo el mundo Tiene escudos Pero se los puedo poner A todos los del equipo Eh... Me hago... No Es que no sé Qué pillarme Da igual Esto A tomar por culo Vamos a saco Tíos Vale Yo también me voy a soportar Venga chicos Da igual Aunque no Vamos a la mierda Hija de puta Bien Vamos Vamos chicos Vamos A ponerse Hija de puta Muy bien Vamos chicos Ven la pela Que venga quien tenga huevos Vamos Tú hijo de puta Fuera Voy a ponerme la ulti Bien Toma Toma Hemos ganado Si Si es que soy el mejor Tío Soy bien quien esa Chavales Soy bien quien esa Bueno bueno Ha estado Ha estado bien chicos Bien eso Ha sido todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau